A todos los futuros programadores, si estás viendo esto es porque te has embarcado en uno de los viajes más emocionantes de tu carrera y es aprender Python. Este camino puede estar lleno de preguntas y emociones, por eso he creado este libro que me llegó esta mañana, está en esta caja, ya lo vamos a ver. Este libro de Python lo publiqué en digital hace un año más o menos, se vendieron miles de copias y hace seis meses firmé un contrato con una editorial alemana. Realmente renovamos, actualizamos el libro, está totalmente reescrito, totalmente reformateado y también hicimos algo súper interesante y es que yo compartí con mi comunidad distintas opciones de portadas. Más de 5.000 personas escogieron su portada favorita y este es el resultado del trabajo en equipo de todas estas personas y confío totalmente en que esta es la mejor forma de aprender Python para las personas que prefieren aprender utilizando libros. Y estoy emocionado porque esta también es la primera vez que yo voy a ver este libro, así que abramoslo. Con mucho cuidado voy a cortar aquí. Wow, esto está genial, man. Aquí lo puedes ver y como puedes ver el nombre del libro es Aprende Python desde cero hasta avanzado, con ejercicios prácticos y contenido bonus. Y ordené la portada dura, es un libro bastante grueso y también existen otras opciones y puedes ver los detalles del libro atrás, incluso aquí hay una pequeña foto. Y te voy a leer lo que dice, descubre el mundo de la programación con Python de la mano de Javier Reyes Ochoa, también conocido como Programador X, con imágenes que ilustran conceptos clave y un estilo amigable que hace que el aprendizaje sea divertido. Y quiero mostrarte algunas partes de este libro de las que estoy súper feliz. Aquí tienes el contenido e índice de todo el libro y me encanta que cada capítulo tiene este estilo con ceros y unos totalmente binario. El libro está repleto de estos códigos QR, son para acceder a contenido bonus que te voy a dar a través de todo el libro. Además puedes ver ejemplos de código aquí y cada sección tiene retos para que puedas practicar todo lo aprendido. Así que como ves, es un libro bastante emocionante, no he visto un libro como este en el mercado, es un libro que ya lo he probado bastante con mis estudiantes, después de tener mucha retroalimentación lo he mejorado muchísimo y finalmente está disponible para ti. Está hecho para que alcances todas tus metas en el mundo de Python, encuentres mejores oportunidades laborales y disfrutes de esta experiencia aprendiendo. Te dejo aquí el enlace de Amazon para que puedas visitarlo y tan solo por esta ocasión especial ya que estoy súper feliz, quiero decirles que voy a sortear entre las primeras 10 personas que compren este libro, uno de mis planes de acceso ilimitado a Academia X valorado en 500 dólares. El único requerimiento es que la compra se haga en Amazon y la compra debe ser del libro con portada gruesa. Por supuesto tienen que registrar su libro, me van a enviar el comprobante de compra y yo voy a hacer este sorteo directamente en mi canal y van a ver el ganador en la siguiente semana. Ya sabes, un premio de 500 dólares, acceso ilimitado a Academia X, así que mucha suerte al ganador del sorteo. También no te olvides de registrar el libro después de adquirirlo para seguir brindando tu información útil en el mundo de la programación, también para acceder a descuentos, beneficios y contenido bonus que solo las personas que obtienen este libro van a tener. Ya sabes que la meta es convertirnos en los mejores programadores que podemos ser. Con esto me despido y te deseo un excelente día.